Este video lo hacemos porque realmente necesitamos la colaboración y le hacemos un llamado a la nueva EPS que es para la cual mi esposo está afiliado y él requiere en estos momentos terapias ESMO. Como todos saben son unas terapias que a nivel nacional hay muy pocas, además es muy difícil la ubicación de los pacientes porque hay muchos pacientes en espera, mi esposo es uno de ellos, ya le hice el llamado a la superintendencia de salud también, ya tienen el caso, ya tienen el conocimiento, esperamos una pronta respuesta porque realmente mi esposo necesita esas terapias y las horas son...